¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa que se han quedado mudos y nos saludan? Buenas noches. Buenas noches. Soy la mamá, Rosalinda, doble tata. Cuando me fui hace poco estabas cambiada. Pero en estos días has cambiado mucho más, queridita. ¿Cómo te sientes? Ahora muy bien. Te felicito. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo te comentaste? ¿Cómo te comentaste? ¿Te me hubiera agradable, Luna? ¡Gracias!